Te pregunto, te disculpa, te preguntaba, y en este caso, ¿por qué este cortacable, disculpa que te corte, no funcionó en el caso del helicóptero? ¿O de qué manera funciona, si es que contaba, como vos decís, este modelo con el cortacable? Bueno, el cortacable cumple una función, entre comillas, de navaja. Es una estructura metálica que está muy afilada, que tiende a resolver una situación de impacto contra un cable. Pero ahí empieza a jugar mucho la suerte de cada uno en cada situación, porque si realizamos una cabina de un helicóptero, vamos a analizarla así de costado, ¿no? El cortacable tiene esta posición para que, en principio, si vos venís volando, el cable ingrese por abajo y, en principio, ese cortacable se ha partido al medio cuando termina de subir por arriba, ¿no? Además, Ezequiel, me da la sensación que eso está pensado para un cable eléctrico, no para un cable como este que vos señalabas, que es un tremendo cable. Es que, justamente, el cable de una tirolesa es más que un cable, está llamado una trenza. Son muchos cables trenzados, uno atrás del otro. Deben ser, por lo menos, 10 cables de acero, todos trenzados para generar una tensión mecánica muy fuerte, chicos. No es un cable de telefonía. Exacto, exacto. Bueno, les agradecemos a ambos. José, en un ratito volvemos con vos. Gracias, Ezequiel, por aclararnos un poco el panorama mientras quedamos pendientes del resultado y de la información oficial que llegue a partir de las pericias. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Claramente que los accidentes son generados por errores humanos. Seguro. Claramente que los accidentes son generados por errores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!